Hola, Pastor Dana Coverstone. Es martes el 8 de septiembre. Anoche el lunes 7 de septiembre tuve un sueño que probablemente me ha preocupado más que cualquiera de los sueños que he tenido. Soy americano, amo este país, he viajado a 43 países y tenemos una herencia. Tenemos un país que se mantuvo como un faro de esperanza y luz, incluso apoyo financiero para muchas de las naciones. Este me afectó anoche. Vi la estatua de la libertad de pie con orgullo en el puerto a las afueras de Nueva York, iluminando a las naciones en libertad. Vi que el cielo se oscurecía de repente. Fuertes olas empezaron a estallarse contra la costa con una intensidad muy feroz, casi huracán, fuerza de tsunami, fuerza de tormenta tropical. Y había botes que tenían hombres en ellos y estaban en la tormenta tratando de abrir una brecha en la isla en la que ella se encontraba. Ellos también estaban luchando contra las olas, pero parecía que estaban juntando junto con las olas. Y estaban tratando de atrapar a la dama, pero la tormenta era tan fuerte que no pudieron, a pesar de que la tormenta y ellos parecían estar trabajando juntos. Vi que la antorcha en su mano estaba parpadeando, siendo estrellada por un rayo. Pedazos de rock y escombros estaban siendo arrojados hacia ella con fuerza bruta. A pesar de que tenía su antorcha y era una estatua inamovible, la vi mirando a su alrededor para ver de dónde venían los ataques, así que sabía que estaban ahí, pero no se movía, sus pies estaban firmes en ese pedestal. Las rocas y los escombros que le arrojaban le habían provocado algunos tajos, le habían causado algunos cortes en el cuello, alrededor del corazón. Puede ver que salía sangre como si ella no necesariamente hubiera recibido un disparo, sino como si los escombros y las rocas la hubieran perferado o cortado algo. Vi que tres de las espinas de su corona en su cabeza, no creo necesariamente sea una corona, pero tenía algunas espinas saliendo, tres de ellos. Tres de estas espinas en su corona estaban rotas y dejaban un borde muy irregular, y la mano derecha de la antorcha seguía bajando para asegurar la tableta con la declaración de independencia. El 4 de julio de ese año había sido clavado en ella. Dejaría caer la mano para protegerlo y mantener el libro en su lugar. Luchaba por mantener su punto de apoyo casi resbalando del pedestal, pero no se movía, no se movía. De repente, hubo una enorme descarga de basura y escombros que la golpeó directamente en la cara y ella retrocedió del pedestal y se cayó debido a la fuerza que la golpeó justo en la cara. Ella todavía se aferró a la antorcha y todavía se aferró a la declaración con su fecha. Pero la luz, esta antorcha, seguía parpadeando como una luz a punto de apagarse. La declaración que estaba en su mano izquierda o brazo izquierdo estaba rota y había grandes astillas y pedazos cayéndose de ella. Seguí viendo a Liberty tratando de extender con su mano mientras también sostenía la declaración y agarraba los pedazos, pero no se pegaban. Ella estaba llorando. Liberty estaba llorando. Estaba lamentando. Ella estaba luchando por mantener su dignidad. Estaba tratando de obtener los pedazos de lo que se había aferrado, pero obvio que sabía que estaba en una batalla que la luchaba y la derrotaba y estaba desesperada tratando de aguantar. Podías ver la fiereza en su rostro. Ella estaba tratando de pelear y ganar, pero no lo lograba. Luego aparecieron los botes con los hombres y le echaron cuerdas alrededor de los brazos y las piernas y siguieron tratando de llevarla al suelo. Y jalaron y jalaron en tándem y finalmente ella cayó de rodillas. Fue casi como la cuenta de los viajes de Guillebar cuando el gigante es derribado. La estaban maltratando, pero todavía tenía luz. Tenía la antorcha en la mano derecha y está tratando de sostener el libro, lo que queda de él, en la mano izquierda. Y estaban martillando con herramientas de palanca en la declaración, tratando de quitar los días. Decía el 4 de julio y estaban tratando de quitar esos números y esas letras. Usaban herramientas de corte para quitar la antorcha. Seguían tratando de simplemente arrancarlo, sacárselo de la mano y ella resistía y resistía y no se rindió. Y debido a la fuerza con que luchó contra ellos, finalmente comenzaron a cortarle la mano. Le ataron la otra mano a la espalda. Y los hombres comenzaron a enrollarla con cuerdas y ella pedía ayuda. Estaba gritando. No fue un grito desesperado. Era un grito para que los que escuchaban salieran en su defensa. Todas esas naciones a las que ella había ayudado durante tantos años y nadie venía. Y sacaron una gran bandera de tela. Era negra y gris ahumada por completo. Una banderona de tela negra y gris desahumada y le cubrieron la cara con ella. Siguieron envolviendo y envolviendo casi como una momia. Siguieron envolviendo y envolviendo y envolviendo hasta que apenas podrías ver sus ojos y las espinas rotas de su corona. Luego tomaron una cadena de ancla y la enrolaron alrededor de su cuello. Y le preguntaron si tenía algunas últimas palabras. Sus ojos no tenían miedo. Eran luchadores. Eran enérgicos. Había una resolución airada en su rostro. Ella no dijo nada. Esa cadena estaba atada a un bote y ese bote comenzó a arrastrarla fuera de la isla Liberty al puerto. Cuando la metieron en el mar, el bote comenzó a jalar muy rápido. Tenía los brazos a los lados, las piernas atadas. Simplemente rodaba, giraba mientras el bote tiraba. El bote seguía avanzando cada vez más rápido. Era casi como si un bote de esquí tirara a ella. Seguía girando hacia adelante y hacia atrás, pero el bote la jalaba y finalmente perdió toda la fuerza que tenía. La banderola se había desprendido de su boca, pero no decía nada. El barco redujo la velocidad y luego el barco miró hacia atrás para ver dónde estaba y luego dieron marcha atrás. Dieron marcha atrás, retrocedieron y la atropellaron. Vi ese cuerpo rebotando y sangrando en el puerto. Respiró hondo y se hundió. Volvió a levantarse un minuto después y luego volvió a hacer lo mismo. Cuando subió la próxima vez, el barco aceleró hacia delante y le dio de lleno en la cara. Y ella se hundió. El bote comenzó a dar vueltas por el área después de golpearla. Ella nunca regresó. Ella nunca regresó. Al menos viva. Volvió a flotar de espaldas a la cima. La mano de la antorcha se había ido. El otro brazo estaba atado a la espalda. Hubo un golpe de trueno, un rayo brillante, y la tormenta simplemente rugió alrededor del puerto. Luego vi a los hombres en ese bote. Era un grupo de hombres sueltos. Alguien les estaba lanzando piezas de plata. No en una bolsa. Solo se arrojaban piezas sueltas de plata a los hombres. Comenzaron a recogerlos, casi peleándose férilmente por ellos. Los recogieron. Los agarraron con el puño. Se los metieron en los bolsillos. Se sentaron en el asiento y se fueron. Casi como, ok, nuestro trabajo aquí se ha hecho. Este me afectó. Los sueños siempre me afectan, pero este me impactó porque esto es América. Esta es la tierra que amo. Yo sé lo que representa la estatua de la libertad. Amo nuestro país. Viajo lo suficiente para saber que tenemos muchas cosas buenas aquí. Sé lo que la mayoría de los estadounidenses piensan sobre este país, pero también sé que mucha gente lo odia y ni siquiera sabe realmente por qué lo odia. Me refiero a las protestas y la desfinanciación de la policía y cualquier movimiento que quiera destrozar la Constitución. Puede que me ponga un poco político aquí y no me importa. Lo que yo vi, lo que vi me ha impactado. Perdí mucho sueño anoche. Me desperté alrededor de las 2.15 y no pude dormir desde entonces. Este sueño pasaba mucho por mi mente. Crientes, debemos orar por nuestro país. Sabemos que eventualmente no puede durar para siempre. Yo lo sé, tú lo sabes, todos lo sabemos. Mi oración fue que esta oración durara mucho después de mí para que mis hijos y mis nietos entendieran cuánto ha hecho este país por la gente, su pueblo, y por las naciones y por los que vienen. Les pido que oren por América. Les pido que oren por los funcionarios electos. La plata al final del sueño me dice algo. Alguien está pagando para verla caer. Yo sí creo que hay una sociedad secreta. Creo que hay mucho caos en nuestro mundo, mucho caos en nuestro país. Creo que hay personas en altos cargos electos que quieren ver arder este país. Yo no. Quiero fuego, pero quiero el fuego del avivamiento de Dios. Sé lo que significa el sueño. Creo que todos saben lo que significa el sueño. Nuestro país y nuestras libertades están bajo ataque. Y nosotros, nosotros tenemos una responsabilidad de ocupación de ocuparlo hasta que Él venga, de buscar su rostro, de orar y de confiar. Así que ore por América. No porque tuviera yo un sueño, sino porque este solía ser su país. Solía ser una nación bajo Dios. Y ahora hay un gran grupo de personas que luchan contra el mismo Dios cuya nación esta solía ser. Este me impactó. Todavía me afecta ahora. Ore por América. Ore por avivamiento. Si nada más quiero verla caer peleando, y yo pelearé también. Únate a mí. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!